¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije en un momento Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, en El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue, que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. 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 ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta el menéar, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasagna, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta el Guatemala, me gustas tú. Qué voy a hacer, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé más Qué voy a hacer, yo soy perdón Qué voy a hacer, mi corazón ¿Qué voy a hacer, mi corazón? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible